Güey, porque pues de niño me la comía la pizza, güey. Pero hoy en día... ¡Oh, no! ¡Quieres sacar de contexto, güey! ¡Ah! De niño me la comía. No, no, qué horror. Allá al fondo está acabado porque soy el logo de Buya. ¿Qué es lo que más te gusta de Evangelion? Bonita noche, patrón. Oiga, ¿qué es lo que más le gusta de Iván y el León? ¡Las putas! No, el simbolismo hace que la película le gusta más de a 24. Retiro lo dicho. Ahora que en la última película son mayores de edad... ¡Ahora sí son las putas! ¡Ahora sí! ¡Nada de que no es cierto! ¡Ahora sí son las putas! No, no es cierto. No. O sea... Lo que más me gusta de Evangelion... ¡Las putas! ¡No me... ¡No me... ¡No me... ¡Y lo volví a decir, güey! ¡No me... ¡No me... ¡Me valió, Elia!